Ella elegía canciones en un pasadiscos Lo que tomaba un café en el mostrador Vi que dejó una moneda y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo mi voz escuché Luego encendí un cigarrillo para que me viera Ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito por esa canción Porque llorar el amor es así como viene ese marcha No hay solución solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así como viene ese marcha Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Ella seguía apoyada y envuelta en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Y fue acercándome lento por entre la gente Vi que sus ojos hablaban de la soledad Y con dulzura le dije que a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo que aquella canción No la compuse para hacer llorar a una niña Yo de haberlo sabido no había cantado jamás Porque llorar el amor es así como viene ese marcha No hay solución solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así como viene ese marcha Porque llorar el amor es así como viene ese marcha No hay solución solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así como viene ese marcha No hay solución solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así como viene ese marcha No hay solución solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así como viene ese marcha Y hacemos la canción como viene ese marcha